Lo que yo quería era apoyar a los jóvenes. Un día dije, es que me gustan los muchachitos, se me caeron viendo así, y las muchachitas, y les voy a decir, ¿por qué? Yo lo que quería es formar una clase, no necesariamente clase política, convocar a jóvenes que tuvieran aspiraciones, políticas, administrativas, empresariales, y les dije, vamos poniéndonos de acuerdo, yo les ayudo, pero vamos a tratar de que ustedes se supieren. O sea, no fue un proyecto sexenal. No. Porque yo recuerdo cuando entrevistamos a Miguel Ramón, Miguel Ramón dijo que era un proyecto de Luis Maldo Colosio, y que usted proyectó precisamente para que fuera lo que vendía después con Colosio, ¿no? No porque, Colosio si me acuerdo del nombre, ya lo recuerdo, yo no estaba tomando el proyecto porque, pues por respeto a Colosio, él estaba planteando un proyecto que para mí era distinto. Yo lo que quería era ayudar a los jóvenes para formar una clase dirigente en las diversas actividades. Entonces, y sí, en ese sentido, pues, de ahí salió Félix González. Dicen que no me salió muy bien hecho, pero no. Pues creo que es su mejor alumno. Oiga. Espérate, Carlos Hernández, Miguel Ramón, Enrique Alcocer. ¿Cómo le hizo con Carlos Hernández? Porque Carlos Hernández, cuando no lo hace presidente municipal, y le levantan la mano para ser candidato del PAN, usted lo baja del caballo, y tú eres priista, y lo... Era la salida de, la entrada de Hendrix, ¿es correcto? Ajá. Yo con Hendrix lo único que hice fue apoyarlo para que llegara gobernador, y ahorita les voy a decir lo del PRD, a ver si me lo recuerda don Tomás. Y no le pedí un solo cargo para nadie, para nadie. Solo le dije, estos, y le junté a todos los líderes, te van a hacer gobernador, van a hacer que ganes la elección. Tú te arreglarás con ellos si les quieres dar algo, no les quieres dar, es tu problema. Yo tengo otros problemas, yo sabía que iba a la casa. Pero había el problema en Cozumel de Carlos Hernández con Félix. Carlos Hernández dijo, ¿soy presidente municipal o me voy a la casa? Ah, al PAN, al PAN. Y entonces yo viajo a Cozumel exclusivamente para ese problema. Me reúno con Carlos Hernández, y lo convenzo de que sea diputado por el PRI. Eso fue todo. Lo convencí porque siempre tuvo la confianza conmigo. Él aceptó entonces que Félix fuera el candidato a presidente municipal, que era la propuesta de Hendricks. Mi labor fue ir a Cozumel a convencer a Carlos.